Mientras que en tiempos de bonanza la cebolla llega a costar entre 10 y 15 pesos el kilo, en la época actual se encuentra por encima de los 50. Diferentes centros comerciales de la ciudad han colocado en promedio el kilo de esta hortaliza en los 55 pesos por uno. Poco gracioso resulta que su precio se encuentra incluso por arriba de ciertas variedades de aguacate, el cual en los últimos años elevó su costo gracias a su popularidad a nivel mundial. Cabe destacar que en el centro del país diferentes notas informativas dan cuenta de un precio elevado en la cebolla, pero en aquella región cuesta 30 pesos el kilo. Al cuestionar encargados de tiendas locales indicaron que en esta región norte de México es mucho más cara debido al costo que representa traerla desde lugares lejanos. Otro artículo que también ha elevado su precio es el limón, pues en las últimas semanas supera los 40 pesos el kilo.